Música 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 muy buenas noches amigos nos encontramos en santiago chuapan en la fiesta en honor a la santísima virgen de los dolores hoy es noche de calenda ahorita nos encontramos en el atrio de la iglesia bueno vamos a seguir a grabando y vamos a entrevistar a una persona qué tal amigo piolín buenas noches cómo se encuentra usted qué tal qué tal es un gusto saludarte aquí amigo cómo es que llegaste aquí en este pueblo a ver cuéntanos yo llegué con la invitación del amigo juan lorenzo luciano que es originario de esta comunidad y pues aceptamos la invitación para tocar aquí con su banda cuántos días vas a estar cuatro días cuatro a cinco días a ver qué nos dice el ambiente y qué onda aún sigues estriendo ya no sí claro ahí seguimos en santa maría apenas bien y de ahí subí a lotepec te voy a buscar dale pues amigo este gracias gracias porque qué onda vas a participar en otras actividades o nada más de pura música en las multis a ver si metemos equipo de básquet una vez te pasa sale gracias saludazos 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 saludazes saludazos arez Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Sale, cerramos